¡Gol, gol, 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 gol del Liverpool! La caseta, Héctor Bellarín controla y se lanza el ataque. Se libre para el disparo. Podía vencido en la gran final. Buena salida. Sakini, consigue salir. Adentro. ¡Es un gol! La derecha es ya. Mueva el pase al hueco con toda la intención. Consigue salir. Boca siempre para el disparo. ¡Sí, sí, sí! Está dentro y no hay vuelta atrás. El gol sube al luminoso. Adelante. Así, así se ejecuta mano a mano. Kir decide jugar por la izquierda. Griezmann realiza una incursión por la izquierda. Parece que es una voluntad de debate. Ganacoro después de asimilar la que les podía haber caído. Llega justo a tiempo para realizar el corte. Es un gol. ¡Prueba el disparo! ¡Avantado a disparar! ¡Klein! Yo creo que de cada la intención es el momento ahora de jugar el partido con cabeza y asegurar el resultado. ¡Se libra del rival! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este juego tiene dos cosas buenas. La primera, capacidad de sacrificio. Y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Si le pasamos el polaco. ¡Los palones largos! ¡La contra la inquietaría! ¡Espaupile a contra el ataque! ¡Apúbame ya! ¡Bien! 3 melts 1 5 攻er 2 Los Gracias por ver el video.